Cuando la gente se convence que usted va al ayuntamiento a servirle a la población Eso es lo que no va a hacer ganar las elecciones No se tenga miedo a que esta gente tenga Porque esta gente son muchos picos y palas, pero no para tijeras Con pocas cintas, pocas cintas para... ¿Qué es eso, presidente? No hay una obra, no hay una obra Ellos dan picasso y palazo, pero no tienen tijeras para... Ni una sola obra, no puede portar cintas